Buenas tardes a todos y todas, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a contarles cómo vamos a seguir con este momento que estamos viviendo. Estamos junto al Jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y al Gobernador de Buenos Aires. La verdad es que seguimos trabajando juntos muy bien, tratando de resolver el problema que tenemos en la zona más afectada. Vamos a ver primero un video que nosotros hemos preparado para explicar un poco en qué punto estamos y a dónde vamos, y después ya empezamos a hablar en concreto de las medidas y de las cosas que vamos a hacer. ¿Les parece bien? Eso lo resolvés vos. Una nación con realidades muy distintas. Por eso, la pandemia no impactó en todas las provincias de la misma manera. La reactivación de las actividades sociales, comerciales y productivas se da en todas las regiones, pero con protocolos diferentes y en distintos tiempos. Actualmente, las autoridades sanitarias indican que cerca del 15% del país se encuentra en una situación de transmisión comunitaria. Por eso, en estas zonas, es necesario sostener las medidas de aislamiento y reforzar el programa Detectar para la búsqueda, identificación y el cuidado de los nuevos casos. Pero el 85% del país logró evitar la propagación del virus. En casi todas las regiones ya están en marcha fábricas, comercios y diversos emprendimientos productivos. El 79% de las industrias no tiene restricciones para su funcionamiento, lo mismo que el 81% del comercio en el país y la totalidad de las actividades agropecuarias. Pero estos datos alentadores traen a la vez un llamado de atención. El aumento en la circulación de personas incrementa el riesgo de contagio. En las últimas dos semanas, aparecieron casos en localidades provinciales que llevaban semanas sin coronavirus. Allí, el distanciamiento y el respeto por las recomendaciones sanitarias se vuelven cada vez más importantes. Y esto implica mucha responsabilidad individual. Responsabilidad para sostener las medidas de cuidado cada vez que se sale de casa. Y para respetar la distancia entre personas, el uso de barbijo casero, para no compartir el mate, ni generar encuentros de muchas personas. Pero también responsabilidad para identificar los síntomas por más leves que sean y consultar al sistema de salud. Por eso, seguí cuidándote. Muy bien. A mí me parecía importante que ese video, que seguramente estará en las redes en un rato más, todos lo pudiéramos ver para que entendamos exactamente en qué lugar estamos en la Argentina en materia con respecto a la pandemia que estamos pasando. Ahora bien, han pasado dos semanas y hemos encontrado o han pasado distintas cosas con la pandemia. Nosotros seguimos confirmando que los resultados que estamos obteniendo comparado con la región siguen siendo resultados alentadores. Esto es, como siempre digo, producto del esfuerzo de todos los argentinos, de una sociedad que ha entendido el riesgo y se ha protegido, se ha cuidado y que aún con todo el esfuerzo que han hecho, lo que no pueden evitar es que el virus siga circulando y el virus siga contagiando. Por eso, cuanto más esfuerzo hagamos en protegernos y en preservarnos, mejor será. Y que la Argentina hoy esté ocupando el lugar que ocupa respecto a los casos confirmados acumulados al 2 de junio, demuestra que hemos hecho las cosas bien como sociedad. Yo siempre marco esto porque me parece importante. Lo mismo si uno mira la cantidad de fallecidos por millón de habitantes. El resultado de la Argentina es un resultado interesante. Como siempre digo, gracias a Dios no tenemos los muertos que pudimos haber tenido si no nos hubiéramos cuidado. Pero como siempre digo, a cada familiar, a cada persona que ha perdido un ser querido en esta pandemia, mis condolencias. Mejorado poco respecto a la última prórroga, que es la del 23 de mayo. No están los niveles que quisiéramos que estén. El mejor nivel que nosotros logramos fue el 7 de mayo, donde teníamos 25 días de duplicación de casos. Hemos bajado eso a 15,5, pero fundamentalmente por la incidencia que tiene en ese número total del país, el área metropolitana de Buenos Aires. Si ustedes miran el área metropolitana de Buenos Aires, hoy en día, si nosotros sacamos, perdón, al área metropolitana de Buenos Aires, la duplicación del país, días para duplicar la enfermedad. Y acá quería llegar. Miren, ¿qué ha pasado desde el 21 de mayo al 3 de junio? Ha pasado que nosotros ya el 21 de mayo invitamos a empezar a movernos en un margen de mayor libertad, teniendo en cuenta que la Argentina, esa Argentina que está a la izquierda de la pantalla, es una Argentina que tenía muchos blancos. Muchos blancos. Y eso nos alentaba a pensar que podíamos ser más aperturistas y dar mejores posibilidades de abrirse para superar la cuarentena, que a todos nos afecta, que a todos nos complica. Ahora, ¿qué pasó de entonces al 3 de junio? Miren ustedes cómo ha cambiado el escenario. Y eso es producto de la circulación. Y la circulación en muchos lugares del interior del país ocurre por la visita, fundamentalmente, al área metropolitana de Buenos Aires de alguien que vuelve y se lleva el virus al lugar de donde salió. Ayer me comentaba Omar Perotti de un caso que se dio en un distrito que está pegado allí a Reconquista, en el norte de Santa Fe, de un señor que viajó a comprar verduras, que volvió a vender esas verduras a ese lugar de Santa Fe. Durante 3 días estuvo con fiebre y provocó una infección en muchos casos. Axel seguramente les hablará de lo que pasó en Escochea, que es un caso parecido. Pero hoy que hablé con todos los gobernadores, con absolutamente todos los gobernadores, todos han detectado el mismo problema. Vecinos de sus provincias que vuelven y al regresar a sus provincias se llevan el virus. Y eso me parece que es algo que tenemos que entender, porque si miramos, por ejemplo, cómo estaba el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, que es el cuadro que se ve como más específicamente, el 21 de mayo, como está el 3 de junio, nos damos cuenta que ha cambiado mucho. Entonces, yo marco esto porque ahora vamos a dar un paso más, pero es muy importante la responsabilidad social, fundamentalmente del país en blanco. Hoy hablando con el gobernador de Santiago del Estero y con el gobernador de Tucumán y también con el gobernador de Catamarca, me hablaba de muchas personas que habían vuelto a esas provincias, trabajadores golondrinas que trabajan en la cosecha, fundamentalmente muchos en Río Negro, que han vuelto enfermos, contagiados. Nosotros tenemos que entender que nosotros no superamos el problema, que aunque sentimos que en muchos lugares del país, cosas que es cierto, no tienen contagios, lo cierto es que el contagio ocurre fácilmente si uno se presta al contagio. Y por eso, yo quise señalar esto, porque la potencialidad del contagio crece si uno se acerca a las zonas de mayor dispersión del virus. Esto es el AMBA o el Chaco, resistencia puntualmente, que son los dos focos que actualmente sostenemos y que nos preocupan y sobre los cuales seguiremos actuando. Nosotros vamos a dictar un decreto de necesidad y urgencia que tenga en cuenta todas estas cosas de las que estoy hablando. Hoy tenemos en cuarentena zonas que tienen circulación comunitaria, es decir, que el virus ya se ha instalado en esas ciudades, en esas regiones, y por lo tanto, la posibilidad de contagio es muy alta. Esto es lo que pasa en el AMBA, en el Gran Resistencia, en Gran Córdoba, en algunas ciudades de Río Negro y en Treleu. El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hacer una diferenciación. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Allí la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura tendrá que hacerse con todos los cuidados que hoy exigimos. Ahora, el resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? El aislamiento social indica que cada persona debe quedarse en su domicilio, que solo se puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados, esenciales, que son estas tareas especialmente autorizadas, o trabajos exceptuados, porque ya hay muchas empresas, comercios que están en actividad. Esto incluye a Lamba, a todo el Chaco, menos el Departamento de San Fernando, a Gran Córdoba y a ciudades de Río Negro y Trelew, como dije antes. El distanciamiento social supone que vamos a tener un... Solo vamos a poder reconocerlo si se dan ciertas condiciones sanitarias. Un sistema de salud adecuado para atender la pandemia, que no haya transmisión comunitaria del virus y algunos otros criterios epidemiológicos. ¿Qué pueden hacer en el distanciamiento social? Los que vivan en lugares con distanciamiento social. Podemos saber que las personas allí pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden la distancia de dos metros uno respecto del otro. Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para cumplir esta norma. Los comercios, las industrias deben garantizar el distanciamiento social. Van a seguir, vamos a seguir cuidando las condiciones que siempre recomendamos, tapabocas, la higiene de las manos, el alcohol. Vamos a exigir también ventilación en los ambientes y desinfección de las superficies. Y en los lugares cerrados, en estos lugares de distanciamiento social, no podrán reunirse más de 10 personas, cumpliendo el distanciamiento y nunca superando la ocupación del 50% del lugar donde se reúnen. ¿Qué es lo que está prohibido en todos los casos? Tenemos eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas. Cines, teatros, clubes, centros culturales. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional o internacional, salvo para el caso de trabajadores o trabajadoras de actividades esenciales. Y la actividad turística. Yo creo que estamos dando un nuevo paso que favorece a ayudar a que el país agilice su economía y de ese modo poco a poco podamos ir retornando a la actividad habitual. Hay algunas restricciones que vamos a mantener. Por lo pronto, el ingreso de extranjeros, el tránsito interjurisdiccional, el turismo, los espectáculos, la aglomeración de personas, todas estas cosas seguirán estando prohibidas. Quienes regresen al país deberán hacer cuarentena. Quienes presenten síntomas deberán hacer cuarentena. Quienes sean con casos confirmados o contactos estrechos, también deben hacer cuarentena. Nosotros vamos a seguir ayudando a sobrellevar este momento. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Ahora viene el segundo pago del IFE, que va a alcanzar a 9 millones de personas. Vamos a seguir colaborando con la asignación por el trabajo y la producción. Donde el 99% de quienes lo reciben son pymes. Y allí vamos a seguir ayudando al pago de salarios de los trabajadores del sector privado. Ya tenemos casi medio millón de personas que se han anotado y que han recibido el préstamo a tasa cero de monotributistas y autónomos. La semana que viene, que esto era una demanda de los trabajadores de la salud y que estábamos demorados, vamos a pagar el bono, el primer bono que habíamos comprometido y que se dilató por cuestiones de ordenamiento nuestro y burocráticas. Todo esto que estamos hablando, sumado al apoyo que estamos dando en materia alimenticia y en subsidio para los sectores más necesitados, como la tarjeta del plan alimentar y la asignación universal, todo eso ha significado 2.6% del PBI argentino. Es para que todos también entendamos el esfuerzo que estamos haciendo como país para sostener la economía, para garantizar el empleo y para ayudar a los sectores más desprotegidos en la Argentina. Algunos detalles que pude complementar hoy con los gobernadores. Por ejemplo, ustedes vieron que hemos anunciado un kit de testeo rápido del coronavirus más de mucho tiempo, o sea, tenemos 2 aprobados por el ANMAT. Hemos destinado 50 millones a 4 grupos de científicos para que desarrollen esos kits, 50 millones de pesos, que se sumaron a 77 millones de pesos más que hemos destinado al programa de médicos comunitarios, que son médicos que están en el interior del país pagados por la Nación. Todo esto lo resolvió el Jefe de Gabinete con sus superpoderes. Pero lo que creo que es importante destacar es que esos 77 millones y esos 50 millones de los que estoy hablando son gastos reservados de la AFI que el Estado renunció a seguir utilizando y lo estamos usando, los estamos poniendo al servicio de la gente. Hoy les contaba que tuve una reunión muy larga con todos los gobernadores. Pudimos todos escuchar los problemas del interior del país, de Buenos Aires, de la ciudad. Todos estamos de acuerdo en esta idea que estamos impulsando. Para mí es muy importante contar con todos y cada uno de los gobernadores y gobernadoras de la Argentina. Siempre digo que Dios me ha privilegiado de ser presidente y de contar con estos gobernadores. tenemos que seguir trabajando muy juntos, muy unidos, porque el problema no está resuelto y porque el problema, se dan cuenta, puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. El descuido de uno puede convertirse en un problema en cualquier ciudad del interior del interior de la Argentina. Así que dicho esto, yo los invito a que sigamos atentos la situación, que nadie tome con displicencia este tema. A todos, todos quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad y lo que estamos haciendo es cuidándonos, cuidándonos a nosotros y cuidando así a los otros. Y yo insisto en mostrar los datos comparativos solo para que nos demos cuenta que esto tiene sentido hacerlo, que esto tiene sentido seguir haciéndolo. Así que dándoles las gracias por el tiempo y por la atención, lo invito a Horacio para que nos... ¡Gracias!